Y hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Sandico Miranda ¿Cómo estás Sandico? Estoy bien, aquí pasando de aquí o contigo Si, hoy les traemos un videojuego nuevo, bueno, ni tan nuevo en el canal Es Clash Royale, pero esta vez tenemos la modalidad de 2 contra 2 ¿Qué te parece Sandico? ¿Estás listo? Estoy listo, más listo, listísimo Vale, vamos a darle, ¿qué te parece si una batalla de qué? ¿Elección o normal? Como usted quiera, chica Selección, porque nada más dura 5 días y 2 horas ¿Cómo te sientes Sandico en YouTube? ¿Cómo te está tratando en estos momentos YouTube? Pues la verdad me ha ido bien, te agradezco a todos Claro, todo, todo bien ¿Y usted? Pues no ha ido más o menos bien ahí, ya tenemos ahí nuestro primer hater, ¿cómo no? Tu primer ahí, tu primer chavo ahí que anda ahí como que diciendo como que pues te copio Pero pues, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué crees que yo te copio? ¿O cómo lo ves? Pues la verdad, pues no, pero pues, para ahí dice que sí, ¿no? Sí, pero pues no sé por qué, por qué dice eso la planta, si como yo se lo dije Somos canales ahora sí como que hermanos, ¿no? Ahí Sí, como que salimos del fango juntos, ¿no? Ah Bueno, pues hablando un poco más del juego, ¿verdad? Si te parece este, lo que tienes que derribarme primero es este como que te está lanzando como que piedras a tus torres Porque si no, si te va a quitar, bueno ya desapareció, pero si te quitan algo, ¿no? Los monté, ese puerquito que me mandaste por premiarle un poco más al Sánico Parece que ataca solo a las torres o a las máquinas, así como la que me estás ahí lanzando Así las ataca, él no ataca tropas Tengo que comentar que pues, en este tipo de combates que no estuve a nivel 9, a los dos, ¿verdad? A nivel 9 las cartas, no están todas las cartas, pero así que están disponibles del juego Y comentar también que Sánico, pues ahora sí que no es muy experto Y comentar también que, pues ahora sí que, mira, ¿ves? Salta, puede saltar el río y ataca directamente a la... Pues bueno, comentar también que vamos a crear un clan, ¿sí o no, Sánico? Un clan aquí en... en clan royal, para que se conecten ahí Ahí, ¿qué te parece si decimos los requisitos para que estén dentro del clan? No se queden afuera y para... ¿Eh? Bájale, bájale, bájale Sí, ahí como que ser de esos jugadores que de verdad le dedican tiempo, ahora sí que al juego más que nada, ¿no? Estar suscritos, ¿no? A los dos canales, estar suscritos a los dos canales Y darle like a este video Y comenten su nombre, su nombre de jugador como... Como nos están mandando la solicitud, su nombre completo, o sea, del jugador de clan royal para que no le demos... Ahora sí que su lugar a otro chavo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Y pues ya, ¿no? ¡Oh, gané una corona! Te estoy dejando ganar porque, de hecho, en mi cámara se ve que tengo... Casi, casi siempre tengo como lleno los elixirs Ahí, tengo 10, ¿no? Sí, tengo 10 de elixir y nada más te lanzo como 4 y dejo que se llene otra vez Pero bueno, ganamos otra vez Ahí, Gui Gui, y Dios gana de nuevo En las partidas que nos hemos estado echando Está bien para enseñarte un poco, ¿no? Cómo se ataca para que tampoco... Ahora sí que pierdas tan feo Exacto Ahora sí que, pues, vamos a ver También hay modalidades 2 contra 2 Y hoy que acaba de salir el sorteo, ahora sí que modalidad de gemas Que, por cierto, yo aquí llevo 70 gemas de 250 ¿Tú cuántas llevas, Sandico? ¿Cuántas gemas? Sí, ves que abajo, en la principal te aparece una de batalla Que tiene como unos números verdes abajo Es un botón amarillo, grande ¿Cuántas tienes? 60 ¿60? Ah, yo tengo 70 Bueno, chicos, nada más fue como un video así como de que Pues ahora sí como para que vean que sí estamos unidos, ¿no? Que sí, que sí somos amigos Que, pues, evidentemente somos conocidos Y, pues, la verdad es que los dos canales han crecido juntos No uno... De la mano Sí, no uno a expensas del otro Y, pues, para aclarar, pues, algunas dudas, ¿no? Para que no surgan en el futuro, ¿no? Sí, 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 claro También, pues, para que vean que, pues, se van a venir cosas buenas en los dos canales, ¿no? Porque, pues, ¿tú qué dices, Sandico, no? Que se suba la segunda parte en tu canal, ¿no? Sí, claro La segunda parte estará en mi canal Por supuesto que sí Sí, sí, vemos que tiene, o sea, que un apoyo así como de que Pues, más o menos, ¿no? O si no, pues, directamente, pues, lo subimos También para que, pues, los de tu canal Sepan, ¿no? De la serie o Como lo vamos a estar jugando, ¿no? Porque, tal, tal vez los míos lo ven Pero los tuyos no Y, pues, los tuyos no apoyan el video Pues, porque no tenemos, ahora sí que, redes sociales En qué En qué, pues, pone Ajá Exacto, ¿no? Y yo también ya he estado pensando en hacer mi Mi propia Así que, página en Facebook También ya voy a hacer mi Twitter Para que me vayan siguiendo Instagram, pues Ahora sí que yo pienso mostrar mi cara en Facebook Ya cuando me crezca el cabello, ¿verdad? Mejor que ando medio pelanzón Ay, ay, ay Pues sí, ¿no? Pues, ahí para que vea la Pues, la gente, ¿no? Que, pues, también uno anda ahí Sí Anda ahí también enseñando su carita, ¿no? Vamos a echarnos una última ahí, ahí ya Para acabar el video por todo lo grande Sí, ya Algo quieras agregar Ahora sí que tú digas Pues esto, chavo, ahí Pues Al momento todo va bien, ¿no? Depende En los dos canales, pues Nos va bien Sí, ¿no? ¿Tú cuántos suscriptores tienes ahorita, no? ¿En cuál? En el de Miranda Juegos Que es el de Pues ahora sí que Es el que empezamos más o menos juntos Sí, porque el de Sandy con Miranda Ya tiene como unos tres años, ¿no? Ahí Ajá, sí Aunque, pues, no haya subido Ya cosas Pues en el de Miranda Tengo Treinta Treinta, mira, fíjate Y ¿Qué? Treinta Le agradezco a todos Los agradezco De corazón Sí, neta, gracias También apoyen a este canal No, pues Yo 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 ahora sí que yo crezco A mi ritmo Y pues, la verdad Ahora sí que, pues, poco a poco, ¿no? Ahora sí que, pues, se ve en cada video De que yo sí pongo como que un empeño, ¿no? Y que ahí vamos así como que subiendo Cada 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 vez más contenido Yo la verdad ahora sí que Juegos como el Como Como estos son los que quiero traer al canal Porque Aunque mis reseñas tengan ahora sí que Mejores vistas Como el Como el video de Venezuela La verdad es que lo petó en Vistas y en likes De hecho Ahora sí que En YouTube En YouTube Mi escala Cuando tú Pues que puedes ver así que Tu video más visto y así Ese es el que tiene más vistas Ah, pues Sí, sí, sí Y te aparece ahí Sí Pero pues la verdad es que Pues Yo ahora sí que Este es mi hobby Como lo dije desde el primer video Este es mi hobby No No pretendo ahorita De momento Pues ahora sí que no lo hago por dinero Ni por nada de ese tipo de cuestiones Porque pues la verdad No, no, o sea, no Y como que eso así como que No, ahorita no es importante eso, ¿no? No, sí, como que Pues no me late La verdad es que si crezco, crezco Si no, pues yo seguiré subiendo mis contenidos Sí Y además impresiones, ¿no? Ajá, también Así Pues también Comentar que tenemos el canal de un amigo Que la verdad se anda sintiendo como que muy solo, ¿no? Ahí Ajá, sí Sí Salmaquemake Y también porque Ya está, os miramos, os miramos Sí, no, pues No sé que tenga la cabeza, la verdad No sube contenido desde hace mucho tiempo ya Porque también será una pasadita También dejaré su link De De Su canal de él El canal de Sandico Y el de Miranda Juegos Ahí estará en la descripción Para que se suscriban El de El de El de Limon Roy Así le decimos Pues bueno Sandico Por favor despide este hermoso video Este Gran Gran encuentro Sí, este Esta gran colaboración entre los dos canales Despídelo por favor Ok Bueno Espérense Los nervios, los nervios Sí, sí, sí Bueno, espero que les guste este video Y pues Suscríbanse a los dos canales Y pues aquí estaremos subiendo Contenido los dos Por su parte, ¿no? Pero aquí seguiremos Y gracias por el video Y Nada, cuídense Nos vemos hasta la próxima, chavos Bye